Ghost Recon Wildlands es un videojuego de acción cooperativa en un mundo abierto. Puedes jugar tanto en solitario como online con amigos o gente de todo el mundo. Ahora, tras haber jugado a la beta abierta y teniendo en cuenta que es el primer título de la serie que juego, he aquí mi opinión con sus pros y sus contras. El mapa es grande, enorme, y aunque está dividido en zonas operativas que se van desbloqueando y que tienen diferentes dificultades, he llegado a no saber qué tenía que hacer. Es decir, todo lo principal está muy claro, pero lo que es secundario, si no pasas cerca para que se te marque, se te puede pasar por alto con mucha facilidad. Además, hay una cantidad de puntos que te marcan zonas de interés, pero siempre te dan a escoger, de forma que dificulta la búsqueda de todo lo que no quede marcado. En cuanto a las habilidades, debo decir que permiten personalizar en parte al personaje dependiendo de si eres más activo o más táctico en combate. Sin embargo, con referencia a lo anterior, encontrar recursos y puntos de habilidad secundarios puede ser difícil si no dedicas tiempo a investigar el terreno. El armamento adecuado es esencial. Puedes cambiarlo en los puntos de recolección de munición o desde tu menú de personajes. Sin embargo, lo que más me ha gustado es la capacidad de personalizar un arma dependiendo de tu forma de luchar. Especialmente, me he puesto a buscar piezas para conseguir una mira mejor para las ametralladoras y, en mi opinión, llevar un rifle de francotirador de cara a limpiar un poco antes de infiltrarse es una buena opción. Ya en combate, tenemos una gran cantidad de posibilidades que, debo decir, me han confundido un poco al principio. Sin embargo, si vas en solitario, ayuda a que al principio la IA sea tan buena. Te puedes quedar tras ellos que lo arreglarán en lo que se dice granada. Más adelante, necesitarás aprenderte todos los recursos disponibles y saber qué usar y cuándo. Es muy importante reconocer el terreno con el dron o con los prismáticos antes de entrar a lo loco si no quieres acabar acribillado. El disparo sincronizado y los rebeldes son recursos a tener en cuenta que convierten lo que podría ser un mata-mata en un juego de acción táctica que, aún bajo el mismo guión, puede ser una experiencia completamente diferente para cada jugador. En general, Wildlands me ha dejado un buen sabor de boca, aun con esa vaga sensación de es tan grande que no sé qué hacer, así que me centro en lo principal. Por supuesto, recuerdo que esto es una beta, así que puede que algunos de estos fallos se arreglen de aquí a que el juego salga a la venta. Concretamente, algunos bugs y fallos en la IA y personajes, así como he echado de menos poder escalar terreno, así como se puede escalar edificios. Y hasta aquí mi opinión sobre la beta abierta de Ghost Recon Wildlands. Si habéis jugado, me gustaría saber qué habéis visto que, por ejemplo, se me puede haber pasado a mí por alto. Un saludo y nos vemos en otra review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!